Y ya va a comenzar un nuevo episodio de este súper increíble podcast de Nanutre, un episodio variado, raro, yo no sé si serio, doy vueltas, pero a mí me entretuvo, creo que los va a entretener a ustedes. Primero hablo de las polémicas con los chistes que hay en Twitter que casi siempre está ocurriendo, ahí van a ver mi opinión de qué creo que está ocurriendo ahí. Voy a hablar de qué está pasando en la cuarentena, las cosas que he aprendido en la cuarentena, voy a hablar también de las tecnologías que la gente o las empresas han invertido y han fracasado. Y recuerden que en patreon.com slash Nanutre al Patreon de este podcast pueden ver episodios extras, recomendaciones, hacemos preguntas y respuestas todas las semanas. Hago videollamadas con la gente una vez al mes para hablar como una especie de mitangrid y hago shows en vivo por Zoom en tiempos de pandemia. Este domingo 17 de mayo tengo un show y el jueves 21 de mayo tengo otro show por si lo quieren ver y además todos los meses hay cuatro shows al mes. Los hago en vivo por Zoom si están en patreon.com slash Nanutre si los quieren ver. Pásense por allá y igual si no grabo fragmentos de esos shows y los pongo ahí mismo en Patreon por si ustedes no pueden estar a la hora del show. Ahí los pueden ver pero todo solo por Patreon. Y recuerden que este programa está patrocinado por kazupo.com. Los mejores artículos de cuero de lujo y ahora en época de pandemia hacen estos tapabocas increíbles muchachos que me hacen sentir como un ninja, un guerrero, un gocho ninja, una gran película. Gran película es el gocho ninja que disparo chimo así. Este programa arranca ya. El super increíble podcast de Nanutre. El super increíble podcast de Nanutre. El super increíble podcast de Nanutre. Y empezó. Y bienvenidos sean todos a este nuevo episodio del super increíble podcast de Nanutre. Este es el episodio número 73 muchachos. Este seguimos en cuarentena por el coronavirus COVID-19 que es de las peores mierdas que ha pasado este año. Creo que es la top 1. La top 2 es la muerte de Kobe Bryant creo. Y la 3 creo que ya ha sido los dos semanas y media que tardó mi Nintendo Switch en llegar. Les informé mi Nintendo Switch para que no sepa comprar una Nintendo Switch como la cosa más irresponsable que se puede hacer durante la cuarentena. Y es increíble. Es lo que les puedo decir. No es como el Wii. Que el Wii era como increíble. Pero después no era como una trampa. El Wii era como para reuniones y tal. En la Switch se percataron de esas cosas y vinieron. Y vienen con sus juegos para amigos y todo. Y sus juegos individuales de pasar cosas divertidas. Estoy jugando ahorita Zelda The Breath of the Wild. The Breath of the Wild. Que debe ser como el suspiro o el aliento de la naturaleza. De lo salvaje. Y está increíble. Increíble creo que es el mejor juego que he jugado en mi vida sin duda alguna. Es como una mezcla de los celdas clásicos. Con Resident Evil. Con World of Warcraft. Y un poquito de Pokémon. Es una mezcla de todo. De verdad es increíble. Las gráficas son increíbles. La narración es increíble. Y aquí se ve. Se ve un poco para que veas como cambia la forma de narrar los juegos según van avanzando las épocas. Zelda. La princesa Zelda. Que siempre rescataba por Link. El hombre rubio que era el líder. Que se viste como... Robin Hood siempre rescataba a la princesa y todo. En este juego. Un juego más moderno. Es creo que el 2019. Si no me equivoco. 2018. Ya Zelda no es una princesa la que secuestra. Necesita rescatarla. Que el pobre Link dice. Maldita sea. La secuestraron otra vez. Pero ¿por qué no le pone multiloca al castillo? Para que no la estén secuestrando. Se ponga un chip. Para yo detectarla más rápido. No. Aquí ya Zelda es una guerrera súper poderosa. Que pelea contra el mal. Tiene poderes. De hecho es más fuerte que todos. Y Link solo tiene que ir a ayudarla. Que ella ya está haciendo el trabajo más fuerte. Y usted dice. De hecho. Siempre vestían a Zelda en la mayoría de juegos. Clásica. Como princesa de Disney. Como la Cenicienta. Un vestido alargado y todo. Zelda. ¿De qué forma está en este juego? Con pantalones. Más guerrera. Claro. Porque si usted es una guerrera medieval con superpoderes. Como aprendimos en Los Increíbles. Ese documental asombroso de personas con superpoderes. Usted tiene que estar cómodo. No puede usar ni una capa. Ni un vestido gigantesco. Que hasta las personas que se van a cazar. Tienen que tener a alguien que le sostenga la cola del vestido. Porque es muy grande. Entonces. Aquí usa más pantalones. Está más cómodo. Porque si es una guerrera. Va a pelear. Entonces para que vean. Que se van actualizando. Y los voy actualizando. De cómo va. El juego es increíble. Si tienen la oportunidad. Ojo. Y lo estoy intentando hacer. Como mi alma nerd pide en todos estos juegos. Utilizando el internet lo menos que se pueda. Porque una vez que usted en estos juegos de acertijos. De preguntas y todo esto. Utilice el internet una vez. Ya es como un vicio. Porque ya quiere resolver todo. Ay. ¿Cómo se brinca? Voy a buscar el internet. Entonces. Intento en lo máximo hacerlo sin internet. Hasta que llegue un punto en que me encuentre a las 3 de la mañana. Llorando. Porque no pude salir de algún lugar. Que ahí sí recurriré. A la maravillosa internet. Para que me diga. Qué hacer. Este episodio está bueno. 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 Espero que esté bueno. Porque lo estoy arrancando. Pero tengo buenos temas. Muchachos. Tengo buenos temas. Tengo varios. El primero que quiero hablar. Es uno que está en boga ahorita. Está en boga todos los meses. Al menos. Ah mire. Esto antes. Me enteré. O sea. Me enteré. No. Me doy cuenta que. Nosotros le decimos. El Nintendo Switch. Y aquí en Argentina le dicen. La Nintendo Switch. Débense. Porque aquí lo ven como una consola. Y nosotros lo vemos como un. No sé. Me imagino que si usted es. Inclusivo le dice. Le Nintende. Será. O. Le Nintendo. Porque cuando dicen. La Nintendo no es la Nintenda. Pero. Me llama la atención esa diferencia. Igual que aquí en Argentina. No le dicen Argentina. Sino dicen la Argentina. Es como la República de la Argentina. Nosotros deberíamos empezarle a decir. La Venezuela. Suena mejor. La Venezuela. Porque Venezuela. Solo. No. Y República Bolivariana de Venezuela. Menos. Sería la Venezuela. Y cuando la mamá la regaña. Si le dice. República Bolivariana de Venezuela. Ven para acá por favor. ¿Qué hiciste? Dejaste que el chavismo te gobernara por 20 años. ¿Otra vez? Este. Bueno. Empecemos a hablar muchachos. Un tema que está en boga. Particularmente. En lo que yo llamo. Twitter Venezuela. Porque. Cada país. Tiene como un Twitter. Que es. O sea. El mismo Twitter.com. No es que entra Twitter.b. Sino tiene como. Ciertos followers. Ciertas matrices de opinión. Twitter Argentina. Yo. Casi nunca estoy. Involucrado. Porque de verdad es difícil. Y. Argentina se parece. Mucho a Venezuela. Aunque. Que es muy. Político. Y unos nombres. Unos políticos. Que son puros apellidos. Como en italiano. Que yo no conozco a ninguno. No sé qué. Y que. Yo casi copio una lista. Deme una lista. De quiénes son los malos. Y quiénes son los buenos. Actualíceme. Es como el. Universo de. Marvel. Si alguien ve. Den. Game. Me faltaron ver como. 45 películas. Para meterme en Twitter Argentina. Que nunca sé qué hay. Siempre hay como un pleito. Pero nunca entiendo cuál. Twitter de México. Si lo entendí un poco más. Porque yo. Trabajé allá. Como en un. Diario de sátira. Política y social. Se llama. El de forma. Que es como un. El chihuiré bipolar. O un la revista. Barcelona. O un. The onion. De. México. Aunque eso. Cambió un poco. Ahora. Casi nunca habla. De política. Porque parece que. La que los compró. Tiene algo que ver. Con el. Gobierno. Y entonces. Ahora no toca. La política. Porque bueno. Usted sabe que. A los líderes. Cuando llegan a la presidencia. No les gustan las críticas. A ningún lado. Es así que. Yo critico. 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 Si presidente. Me critican. Asco. Pero qué es esto. Déjenme trabajar. Siempre es así. Pero entonces. Ahí sí estaba yo. Más inmerso en la política. Tenía. Como información. Y todo eso. Pero. En el argentino. Entonces. En Twitter. Venezuela. Hay una polémica. Que todos los meses. Hay un pleito por algo. Y un pleito por algo. No. Bueno. Eso es diario. Todos los días. Hay un pleito por algo. Pero. Últimamente. Los últimos. No sé si era. Cinco. Seis. Meses. A los comediantes. Siempre le están buscando algo. Le están buscando algo. Le están buscando algo. Le están buscando algo. A mí hace como. Un mes. Debe ser. Me estaban. Peleando. Porque. Yo dije aquí mismo. En este podcast. Que. Si alguien quiere hablar. En lenguaje inclusivo. Y a usted esa mierda. No le afecta. Y el que está hablando. Son ellos. Y eso no es su problema. Pues. ¿Qué le importa a uno? Que haga. Lo que le. Lo que le. La gane ya. Pues. ¿Por qué sí? Porque la gente puede hacer lo que quiere. Y además. Esa gente. Siempre. Se está defendiendo. Los que atacan. Este. No. Pero es que la Real Academia. No dice eso. Y lo peor es que esa persona que dice eso. Dice mano. Puedenme decirle que la Real Academia. No creo que diga. Mano. Y además. Yo en serio. Esto es real. Yo la forma. Mira esta crítica. Esta crítica no tiene sentido. Pero aquí vamos. Yo la forma en que la Real Academia. Lleva. La Real Academia del idioma español. Lleva el lenguaje español. Me parece. Horrible. Yo soy un tipo muy. Práctico. Muchacho. A mí me gusta mucho. En la forma en que los gringos. Llevan su inglés. Que es. Según la gente. Lo use. Se va adaptando. El inglés es. Usted puede decir. Is not. O isn't. En el español no. Se tiene que escribir así. Así. Y así. Ya la gente deforma el idioma. Porque hay unas. Cosas. Que no se pueden. Y por lo menos. Si la Real Academia. Ya considera que está bien. Decir imprimido. Pero luego se queja. Porque le quieren decir a una mierda la E. Ah bueno. Pues entonces. Real Academia. Imprimido. Tampoco es que deja. La máxima elegancia del mundo. Igual esa Real Academia. Tienes. Que se calle. La Real Academia. Estamos ocupados con el coronavirus. Real Academia. Ahorita no es. Su mente. Entonces. ¿Qué pasa? Olvidemos ese rant. Contra la Real Academia. Yo quiero hacer un chiste. Contra la Real Academia. Un día. Porque de verdad. Odio todos esos argumentos. De la Real Academia. Lo busqué en la Real Academia. Así. La gente entienda. Pero lo importante. El lenguaje. Es decir. Claro mano. Claro mano. Claro que sí mano. La Real Academia lo dice mano. Este. Entonces. Una polémica por los comediantes. A mí. Estaban peleando. En una gente. Que eso. Están dañando el idioma. Que le van. Ok. Los ignoré. Los ignoré. Y lo que le escribí a las personas. Que pusieron en click. Era que eran unos mamagüeves. Unos mamagüeves. Que es. La forma más inclusiva. De decirles. Que son unos mamagüeos. Que me parece muy. Muy bien. Porque se ofenden. Pero. Sienten que los incluyo. No estoy. No estoy. Asumiendo el género. De la persona. Que es un mamagüevo. No lo estoy. Ellos. Pueden ser del género que sea. Pero. Son unos mamagüeos. Igualito. Multigénero. Es un mamagüevo. Multigeneral. Y es siempre una polémica. Siempre una polémica. Siempre una polémica. Entonces aquí. En esta polémica de comediante. Que siempre dicen. ¿Por qué dijo esto? ¿Por qué dijo aquello? ¿Por qué dijo lo otro? Yo he estado pensando. ¿Qué opino? ¿Qué opino al respecto? Y cambio de opinión. Y cambio de opinión. Y hay dos opiniones claras. Una para la audiencia. Y una para el comediante. Ojo. Todo esto. Aplica para la persona. Comediante. Que se dedica a hacer humor. Porque es su trabajo. Y entonces tiene que saber que. De aquí en adelante. Va a tener que vivir. Con eso. Porque usted se dedica. A hacer chistes. Y tiene que saber. Que va a vivir con eso. Entonces. Mi primera opinión. Por lo menos. Y todo esto lo estoy sacando. Porque ahorita George Harris. Le sacaron unos videos. Comediante venezolano. Que vive en Miami. Hiper exitoso. Que parece una eminencia. Le sacaron un video. En donde le entran. Durísimo. Porque hace un chiste. Este. Sobre. Como un niño. Que el niño es ficción. O sea. Como un niño. De 10 años. Que le dice a su papá. Que se quiere. Cambiar de sexo. Y los papás lo pelean. Está todo el chiste ahí. Este. Y la gente lo ataca. Que atacando. A la. A la. Comunidad trans. Que lo ataca. Que lo ataca. Entonces va. Primero. Mi opinión. Hacia la comunidad. De. Hacia la comunidad. LGBT no. Hacia la comunidad en general. O sea. Hacia los oyentes. Las personas que consumen humor. O que no lo consumen. Y llegaron a ese video. Creo que en general. Como audiencia. Este. Primero. Usted está en el libre derecho. De quejarse de lo que le dé. La puta. Gana. Porque ese es su derecho. Como persona. Que haga lo que quiera. Pero la gente. También está en el derecho. De que su crítica. Le sepa a culo. Están los derechos. Usted puede. Quejarse. Sobre todo. Pero. A la persona que usted se queja. Le puede importar nada. O sea. Alguien. Me puede decir. Y que. Que usted. Use ese suéter negro. No me gusta. Y yo le puedo decir. Pues a mí no me importa. Y se acabó. Esa discusión. Usted puede seguir peleando. Pero si a mí no me importa. No me importa. Ahora. Creo que ocurre. Que. En general. La gente. Está buscando. Como. Ahorita. Actualmente. Me refiero a esto. Caso. De Venezuela. En particular. Está buscando. Como. Ver. Quien se puede indignar. Más. Que otros. Es lo que está buscando. Porque a veces. La indignación. No es ni real. Porque a veces. Los videos. Son viejos. Porque a veces. Es que están. Buscando. Voy a ver. Que está diciendo. Esta gente. Para yo demostrar. Que mi indignación. Es más grande. Que la de los demás. Y es como. Una lucha. Indignación. De indignación. De indignación. De indignación. Y no están. O no están. O no quieren entender. O niegan a entender. El contexto. Contexto. De lo que se está. Diciendo. Algunos contextos. Hasta con el contexto. Está mal. Y eso hay que. Criticarlos. Algunos con el contexto. No está ni mal. Y eso. Se puede criticar. Pero ahí. La crítica. Pierde todo. Y algunos. Se sacan completamente. De contexto. Y. La cosa está mal. Por menos. En el. El caso mío. De. Lo de yo diciendo. Que. A la gente. Que habla en lenguaje inclusivo. Si quiere hablar así. Pues que hable. Eso no es problema. De. De. Nadie. A los que lo timbraron. A los que los volvió loco. Y a los que los puso. Más ardidos. Es a la gente. Que podríamos llamar. Conservadores. A los conservadores. Que es lo que les digo. La real academia. Y que. Esos son ideales. El marxismo cultural. Y todo eso. Por lo que se vienen. Con toda esa. Locura. Y a la gente. Que se timbra. Por el otro lado. Podemos. Llamarlos. Que son liberales. Este. Lo que hacen es. Como. Ay. No está respeto. O sea. Es todo lo opuesto a los conservadores. Entonces. Una realidad. Se está negando. A la otra. Los conservadores. Quieren negar. Y exterminar. Que no se diga. Que no exista. Las opiniones. Liberales. Y. Los liberales. Quieren negar. Liberales. O progresistas. Por así decirlo. Le parece que el progresismo. Igual que los evangélicos. Hay que hacerle como un rebranding. Por eso se llamaron cristianos. Los evangélicos. Porque el progresismo. Ya lo están mezclando con todo. De hecho. En Venezuela hasta. Henry Falcón estaba diciendo. Crick. Que avanzaba progresista. Y que Henry Falcón. Pero por favor. Usted es progresista. Ajá. En. Entonces. Lo que se están. Es negando las realidades. Y a veces la crítica. O la ofensa. Y todo. No es. No debería decir esto. O eso está. No. Es como que. ¿Por qué existen? Debería morirse. Y si se siguen negando realidades. Lo único que van a terminar. Es peleando más. Y volviéndose loco. Un ejemplo. El tema del aborto. Yo estoy. A favor del aborto. Este. Así no sea. Mujer. Pero si algún día. Me piden dinero. Para un aborto. Y considero que. El aborto. O sea que. Coño. Si. Y que no. Estoy estudiando medicina. Y con la persona que tuve. Las relaciones. El tipo se desapareció. Y todo eso. Y yo no quiero destruir mi carrera. Y todo eso. Digo. ¿Sabe qué? Se puede financiar. Yo lo pudiera hacer. Pero yo sé. Yo sé. De hecho. Mi familia es anti aborto. Y yo sé. Que hay mucha gente. Que está contra el aborto. Porque tiene sus razones. Y todo. Si yo niego esa realidad. Y digo que esa gente no existe. Y que no debería existir. Y cancelarla. Yo voy a vivir en una locura de mundo. Y voy a vivir siempre frustrado. Porque tengo que diliar. Con que. Esa gente existe. Y tengo que hacer. O la bordeo. O. No sé si. Bordear existe. No sé si la. Real. Academia. Me la apruebe. O le paso por un lado. O intento. Llevar la conversación. En lugar del conflicto. Hacia decir lo que hay. A lo mejor usted piensa. Esto. 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 Pero yo estoy en mis libertades. Pero si se siguen peleando. Y negándose todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Esto va a terminar una locura. Como Handmaid's Tale. Yo casi siempre pienso. Que todo esto va a terminar como Handmaid's Tale. Porque. Pienso que va a terminar como Handmaid's Tale. Porque. La gente que esté a favor de las armas. Es la que va a ganar. Porque. Son los que tienen las armas. Así que. Si ustedes son del lado. De los hippies. Los liberales y todo. O. Empiezan a pensar una forma. Como ir. Llevando la. La conversación. Menos frontal. Para que esa gente. En vez de sentirse. Atacada. Entienda el punto. O se empiezan a armar. Para prepararse. En el momento. En donde haya que atacarlos. Porque. O sea. Es. Bruto. Porque la palabra es bruto. Usted. Usted. Abordar. Una discusión a alguien. O querer reprochando a alguien. Desde el punto. Desde anularle el argumento. Inclusive. Si es. Terraplanista. Que cree en los reptiles. Si usted se pone a decirle a un terraplanista. Que es idiota. Así usted lo piensa en realidad. Ya no va a ganar esa discusión. O ya no lo va a hacer. Cambiar de parecer. Ni nada. Porque ya lo está. Anulando. De por sí. Entonces. Tiene que decir. Lo que es. Eso es si usted quiere. Que de verdad la conversación. Vaya a algo. Si quiere que los comediantes. Dejen de decir esas cosas que dicen. O si quiere que el comediante. Cambie de parecer. O ganar su punto. Pero si usted. Solo quiere prender en candela todo. Y llamar la atención. Y hacerle saber a todo el mundo. Que lo que usted piensa es más. De lo que piensan los demás. Y que usted nunca se equivoca. Y todo eso. Pues bueno. Entonces si encende a todo el mundo. Y lo demás. Esa es. Mi opinión. Para. La audiencia. Que también se la pueden meter por el culo. Porque están. En su libertad. Ahora bien. Ahora viene. Mi observación y mi crítica. Hacia el comediante. Las personas que se dedican a hacer humor. Y a hacer contenido. Y a decir cosas. Al final uno termina siendo un. Comunicador. Y un opinador. Y usted tiene que entender. En qué contexto dice las cosas. Para qué público le va a llegar. Y todo eso tiene que entenderlo. Entonces. Si usted está haciendo unos videos. Y está diciendo unas cosas muy fuertes. Y ese video llega a una gente. A la que no debió llegar. Entonces usted debe decir. Conchale ese video no debió llegar ahí. Yo lo tuve que haber hecho para este contexto. Y todo esto. Por eso es que en los shows en vivo. Ahí me gusta mucho más. Y uno puede ser más brusco. Y más todo. Porque queda todo en el momento. Y toda la gente está en el mood. Y uno se permite decir cosas. Que son más fuertes que otras. Y más. Gente como a mí. Que me gusta improvisar. En el caso de George. Yo estoy seguro que si George Harris. Agarra ese chiste. Y lo escribe. Y lo reacta. Para un show. Que va a girar. Él lo pule. Y hace todo. Que así diga el mismo mensaje. Lo dice de una forma. Que no se puede atacar. Pero George. Yo lo conozco. Él se suelta en esa tarima. Como un potro salvaje a improvisar. Y bueno. Cuando estoy improvisando. Se va saliendo y todo. En el caso aquí de George. Es que eso también. Lo sube en video. Y hay una gente. Que se puso a buscar ese video. Que ese video de paso era viejo. Una gente que no es el público de George ya. Porque George. O sea. Dice comentarios fuertes. Todo el tiempo. Porque él está ahí. Este es el mood. Y ese es el personaje de George. Es el personaje. Es como una señora de peluquería. Que está ahí dando. Soltando veneno. Por esa boca. Entonces. Usted tiene que saber eso. Tiene que saber. Si voy a grabar algo. Y lo voy a soltar. Tengo que estar pensando. Que esto lo voy a ir gente. Que no está en la sala. En la que estoy yo. Y me tengo que cuidar de eso. Igual si usted va a tuitear algo. Y no estoy diciendo porque yo me cuide. Porque yo la he cagado un millón de veces. Pero cuando la cago digo. Yo no debía haber tuiteado eso. Lo debía haber dicho. En el Patreon. En los extras de Patreon. Que esa gente. Es ahí selecta. O en mis shows en vivo en un teatro. Perfecto. O en un grupo de Whatsapp. De amigos. Por eso es que. Yo si veo mal. Cuando revientan a un comediante. Que dijo algo que él no grabó. Si lo está diciendo en un lugar. Y alguien se lo grabó sin su permiso. Y se lo muestra. O le hace un screenshot. De un. Una conversación por Whatsapp. O lo que sea. Que si al. Tipo este. De los Clippers. Al dueño de los Clippers. Que si fue racista. Pero fue racista en un grupo de Whatsapp. Por ahí escondido. Y ojo. Usted tiene que cuidar. Es su imagen hacia afuera. Pero si usted es un ser horrible. Pues es un ser horrible. ¿Qué va a hacer el tipo? Se va a suicidar. Entonces. Mientras usted se sepa manejar. En el contexto va bien. Y si por otro lado. Usted es de los guerreros esos. Que dicen que hace humor negro. Y que no le importa lo que diga la gente. Entonces. Que no le importe lo que le diga la gente de verdad. Y si usted dice. Las cosas más fuertes del mundo. Y se ofende. Mucha gente. Pues que se ofendan y ya. Pero entonces. Dicen que aguantan el. Todo el palo. Dice una barbaridad. Y después están diciendo. Y que. Pero es un chiste. Tenían que entender que era un chiste. De verdad. No entienden. Entonces. Es. O entienden el contexto. Y se van midiendo. O se aguantan los. Palos que se tengan que aguantar. En mi caso. Yo intento hacer una media. ¿Qué intento hacer? Intento. Medirme. Para no ser tan bestia. Pero dejen que mando suelto una punta. Y si se arrechan. Pues se arrecharon. ¿Qué más van a hacer? Ya. Los béisbolistas. Por estar hablando. Paja de la selección de béisbol en Venezuela. Que en los mundiales le va mal. Ya los béisbolistas hasta coñazo me ofrecieron jugadores profesionales de las grandes ligas. Y déjeme decirle. Que me da miedo que cuando vaya que sea un show en Houston. ¿Me partan las piernas? Sí. Pero que también me da un poquito de placer poder demandarlos. Y que amen con un poco de plata. También. Ahora. Si me mandan a sicariar. Ahí sí. Y es más difícil de demostrar. Y no creo que pudiera. Y que me fui de lengua floja. Al decir que eran una basura. Sí. Porque son jugadores profesionales de béisbol. Que juegan en las grandes ligas. Y basuras no son. Porque para llegar ahí tienen que ser unos super atletas profesionales. Probablemente es. Que no tienen el estímulo suficiente. En la liga venezolana. En el equipo. O en lo que sea. Para poder hacerlo. Con el entusiasmo que lo hacen en su día a día. Pero me fui de boca floja. Y bueno. Me subo yo ahí encima. Y me llevo. Y si me van a partir las piernas. Pues por lo que dije. Me la parto. Pero uno tiene que hacerse responsable de lo que dijo. Pues porque. Si uno quiere ganarse la vida. Hablando y diciendo. Hay que hacerse responsable de lo que dijo. Y algunas cosas. Uno tiene que recular. Como para decir. ¿Sabe qué? No era mi intención decir eso. O si era mi intención. Lo defiendo. Pero. Cuando algo se malinterpretó. Lo mejor es decir. No era mi intención decir eso. Yo borro tweets. Yo a veces hago un tweet. Y veo que se está empezando a malinterpretar. Borrar. Porque es que no quiero estar defendiendo una mierda. Que ni siquiera. Quise decir. Entonces eso era lo que quería hablar de ese tema. Raro esto se puso. ¿Y dónde está el humor? Puede decir. La gente. Bueno. Pues el humor se murió. Se murió con el coronavirus. Miren. Estamos en la cuarentena aún. Seguimos aquí en la cuarentena y todo eso. Les quería contar cosas que he aprendido en la cuarentena. Muchachos. Las cosas que he aprendido durante toda esta cuarentena. Porque. No todo es tristeza. No todo es llanto. Y no todo es queja. También hay aprendizaje. ¿Sabe? Que he aprendido algo que empecé a hacer. Y que me da vergüenza. Y ahora lo hago con orgullo. Es que al inicio de la cuarentena. Cuando estaba todo cerrado y todo. Yo tengo un perro y tenía que sacar a pasear al perro. Estaban cerradas las tiendas de mascotas. En donde yo compraba las bolsas para recogerle el pupo al perro. Estaban cerradas. O sea. No tenía bolsas para recogerle el pupo al perro. Entonces. ¿Qué hacía? Empecé a agarrar las bolsas. Que si. Del pan de sándwich. Del pan de perro caliente. Las bolsas de las verduras. Todas las bolsas que tenía en mi casa. Comecía la bolsa de reciclaje. Con eso. Recogía el pupo del perro. Que si. La gente me veía. Que si. Con una bolsa de perro caliente agarrándolo. Las bolsas de las fajitas estas bimbo. Todas. Las bolsas las agarradas. El papel higiénico. La bolsa que queda. Todas esas las agarradas. Todas las personas miraban como raro. Pero yo decía. No tengo otra bolsa. Tengo que agarrarlo. Con esto. Y después pensé. Conchale. De verdad. Es una buena forma de reciclar. O sea. Aunque ya es plástico y todo. Ya lo consumí. Ya tengo esa bolsa en la casa. Ahora la sigo utilizando así. Y ahora es mejor. Porque además de recogerle el pupo al perro. Me siento como el capitán del planeta. Que yo sé que no es la mejor forma de salvar al planeta. Seguro mucha gente dirá. Pues compre cosas que no tengan plástico. Pero yo soy un flojo. Y yo quiero ayudar al planeta. Sin esforzarme mucho. Así que. Con esa ayuda. Yo me siento. Greta. Tomber. Yo digo. Muchachos. Hoy salvé a 500 focas. Cada vez que agarre el pupo al perro. Con el. Papel que forraba el. El papel higiénico. Yo digo. El planeta. Es como cuando yo le doy la dirección a alguien. Yo digo. Le salvé la vida. A este hombre. Si yo no le hubiese dicho. Que era una cuadra más para allá. Probablemente lo mataban. Y así. Me lleno yo el espíritu. Y. Me creo la mentira. Que estoy reciclando. Así que ya saben. Muchachos. Si quieren intentar eso. Y sentirse bien con ustedes mismos. Es bueno. Porque. Se sienten bien con ustedes mismos. Si quieren sentirse bien con ustedes mismos. De una forma. Que en verdad. No están ayudando mucho al planeta. Esa es una buena solución. Otra cosa que aprendí en la cuarentena. Muchachos. Primero. Es que existe. Una ciudad. Que se llamaba. Wuhan. Yo no tenía ni idea. Que existía una ciudad. Que se llamaba Wuhan en China. Y que era la más importante. En el mundo industrial. Yo de China sé. De Beijing. Que es la misma. Pekín. Que tiene. Dos nombres. Es como Víctor y Nanutria. Pero una es Beijing y Pekín. Y de. Hong Kong. Que ni siquiera es bien. China. Si no es como China. No China. Es como ahí está. Como transgénero. Pero transciudad. Es. Ajá. La otra. Cosa que aprendí. Es que la gente. Comía tan fácil murciélago. O sea. Porque. Uno sabe. Porque ha escuchado. Que en China. Se comían las cosas raras. Y bueno. Mi familia es de finca. Y yo. Yo he escuchado. Que comen culebro. Y de todo. Pero. Yo no imaginaba. Que había como un mercado. Porque. Las historias que no. Que la sangre murciélago. Cayó encima. En la sangre. Como de armadillo. Que cayó encima. En la sangre de otra. Y uno. Que pero. Que McDonald's. Es ese tan demente. O sea. Uno no puede entender. Ok. Como. Pero no. Aquí es como. Que la gente. Pedía sopa de murciélago. Cuando se tomaba. En la SARS. Pues si no sabían. Vamos a aprender aquí. Que yo aprendí. Y es muy importante. La SARS. Son. Síndrome respiratorio agudo grave. Son las enfermedades SARS. El SARS. El síndrome respiratorio agudo grave. Y que es el SARS. Bueno. El coronavirus. Es un SARS. Es un tipo de enfermedad. Ultra contagiosa. Que de hecho. Se llama COVID-19. Porque ya hay 18 antes. De esta SARS. Y por eso. Es que uno dice. Ustedes los reportajes. En Corea del Sur. Actuaron muy bien. Ante el coronavirus. En Taiwán. En Indonesia. En la misma China. Pero es porque. Claro. Como esta gente. Se come todos esos animales. Tan raros. Porque la SARS viene. De mutaciones. De otros animales. Y otras mierdas. Que hacen virus respiratorio. Ellos ya están enfrentando esto. Desde hace años. Nunca. Tan contagioso. Y tan peligroso. Como el coronavirus. Pero sí. Las están enfrentando. Desde hace mucho. Si ustedes ven la película. Contagio. Que es una película de ficción. Que casi es como un diario. Ahorita del coronavirus. Excepto que no es tan letal. Porque todo se parece demasiado. Mucha gente dice. Ellos predijeron el futuro. No. Es porque ellos están atacando la SARS. Que eran estas mismas enfermedades. Solo que aquí en Occidente. No la conocíamos demasiado. Por eso es que en Corea del Sur. Ya tenían muchos equipos. Ya tenían los test. Por eso es que en Japón. Y todo eso. La gente ya usaba hasta sus tapabocas. Que a nosotros nos tenían engañados todo el tiempo. Que era solo por la contaminación. Pues no es solo por la contaminación. Porque ya comían murciélagos de hace mucho antes. Y la gente decía. ¿Sabe qué? Yo no quiero que me den una mierda de estas. Entonces. Esa es la otra cosa que aprendí. Que las SARS. Pueden averiguarla. Pueden buscarla. Pueden leerla. Y van a ver muchas cosas referentes al coronavirus. Solo que esta es una sarnuida. Que vino con todo. Y nos llegó hasta Europa. Y volvió mierda todo. Latinoamérica y América. Y demás. Que no había pasado con las otras enfermedades. Y la otra cosa que aprendí en esta cuarentena. Que es la que más me tiene orgulloso muchachos. Yo siempre he sufrido. Porque miren. La barba nunca me crece bien. Tengo hasta este hueco aquí. Y siempre he sufrido como lampiño. Porque la gente de la barba se ve más grande. Como gladiadores. Quijacuadra. Así le esconden la cara. Que usted cuando los afeita. Parece un pollo. Usted cuando habla alguien así con mucha barba. Y de repente los afeita. Dice. Este tipo se enfermó. Le dio la SARS. Que mierda. Le está comiendo supa de murciélos. Que pasó. Bueno. Ahora en el nuevo mundo. El tapabocas. Se jodieron los de las barbas. Amigos. Ahora somos iguales. Ustedes y yo. Estamos en el mismo gremio. El gremio de la cara tapabra. Parecemos como unas. Mujeres musulmanas. Con nuestro velo. Que podemos y que. Que yo creo que. Me imagino las personas. En los países islámicos. La gente del islam. Tiene que usar como el tapabocas. Detrás del velo. Yo ya haría una vez. Como un velo tapabocas. Para nuestro. O sea. Si usar tapabocas. Con lentes. Es horrible. Usar como tapabocas. Con un velo. De ser más fastidioso. Todavía. Yo imagino que esa gente. Tiene que estar usando. Como un velo. Tapabocas. O algo así. Que por cierto. He visto muchas. Muchos. Videos de. Cómo usar el tapabocas. Con los lentes. Y el mejor. El que más me ha funcionado. Que igual. Lo uso sin los lentes. Porque el simple hecho. De tener dos cosas en la cara. Me fastidia. Es como ir a una película. En 3D. Fastidioso. Este. Pero. El. El más práctico. Es apretar mucho arriba. Y soltar abajo. Para que el aire. Salga por debajo. Medio. Molesta de inicio. Pero es la mejor forma. Que no se empañen los lentes. Porque por ahí he visto. Una cantidad de consejos. Sin sentido. Y hay uno. Que hay que. Echarle. Crema dental. A los lentes. Y que hay no. Yo no confío en nadie. Así funciona. Yo. Todo lo que implique. Echarle crema dental. A otra. Cosa que no sea. O los dientes. O el cepillo de dientes. A mí ya me da miedo. Eso no. Eso va a terminar. En un holz. Negro. Y creo que. Este momento. Que estamos hablando. De tapabocas. De holz negro. Y de todo eso. Que mejor momento. Para ir a. Publicidad. Y si usted tiene lentes. No usa lentes. Tiene barba. No tiene barba. O lo que sea. Sabe que si va a necesitar. Si viene el planeta tierra. En el año 2020. Un. Tapabocas. Porque hay que utilizarlo. Por el coronavirus. El sarco. V. V. Diecinue. Que veintiuno. Va a necesitar un tapabocas. Porque hay que usarlo. Y casupo.co. Casupo.co. Está aquí para ustedes. Porque además de tener. Los mejores artículos de cuero. Lujo italiano. Una correa. Carteras. Billeteras. Tiene como. Coala. Métanse en casupo.co. Ustedes dicen. Es que uno no se lo imagina. Como son. Hasta que los ve. Porque no son. Como de viejos. Y nada de eso. Sino son modernos. En verdad. Bien pintados. Buenas. En verdad. Son increíbles. Ahora venden. Tapabocas. Por la situación. Unos tapabocas. Increíbles. Porque se los he dicho. Se los he dicho. Esto del tapabocas. Vamos a durar como. Un año y medio. Utilizándolo. Y yo me había comprado. Unos antes. Que son una basura. Que parecía. Como si yo tuviese. Un sostén en la cara. Estos. De casupo.co.co. Son primero. Reversibles. Mira aquí tengo este. Que me hace ver. Como un personaje. De Mortal Kombat. Y este otro lado. Que me hace ver. Camuflado. Como alguien. Del. Faes. Para meter miedo. Si quiere. Meter miedo. Yo que no metía miedo. En la moto. Con este. Se iba a meter miedo. Ahora en la moto. En verdad. Son prácticos. Son ajustables. Se pueden lavar. Y además. Si usted es muy. Paranoico. O quiere cumplir las normas. Tiene un. Bolsillo. Para usted meter un filtro. El filtro puede ser un pedazo de tela. O un. O filtros. Que venda. Yo leí por ahí hasta filtros de café. Pero seguro. Esa era la misma página. Que decía. Lo de la. Crema dental. Así que ya sabes. Si quieren. Un. Tapabocas. De lujo. Con clase. Y bueno. Casupo. Punto. Co. La verdad que este episodio ha estado. O sea. A mí me ha gustado. Pero ha tenido de todo. Como unas cosas de cuarentena. Que le solté. Todo mi ram del inicio de las opiniones. Ajá. Ahora. Les voy a soltar algo. Que también quería hablarlo. También quería hablarlo aquí. Que me he leído unos artículos. De gente que está peleando. Sobre la cuarentena. Que si. Está bien o no. Y la verdad. Uno al final. No sabe. Cuál. Es. La medida correcta. Que hay que. Tomar. Porque la estamos viendo. Por ahí. En 6. 7 años. Alguien va a decir. Lo que teníamos que haber hecho. Era esto. Que obviamente es. No comer murciélago. Eso era. Lo que había. Que decir. Pero. No sabemos. Están ahí. Pero los científicos. Y ahorita. Me estaba leyendo unos artículos. De que los países están sufriendo mucho. Económicamente. Pero la OMS. No hace nada al respecto. Y tal. Y literalmente. El artículo era de los científicos. Explicando. Porque nosotros. Somos científicos. O sea. Yo soy un científico. Que llevo años. Aprendiendo de biología. De cómo evitar las enfermedades. Yo les voy a dar. Las opiniones. De cómo no aumente el contagio. No se dañen los sistemas. De salud y todo eso. Porque es lo que yo sé. Ahora. Cómo mantener las industrias a flote. Y todo eso. No tengo ni puta idea. Porque yo soy. Es un científico. De biología. Eso tienen que ser los economistas. Los empresarios. De hecho. La mayoría de cosas en la ciencia. No es rentable. Y otras partes de la sociedad. Tienen que financiarla. Para que progresen las cosas científicas. Pero los científicos. No están pensando en dinero. Ni en trabajo. Ni en nada de eso. Eso tiene que pensar. Otros departamentos. Y ahí es que creo. Que muchos países. Los gobiernos. Se han estancado. En solo tomar las medidas. De ok. Nos frenamos. Y hacemos todo. Y después. Se le empieza a ir abajo al país. Pero qué hacemos. Y ahí nadie sabe hacer nada. Ojo. Cada quien intenta poner en la balanza. Como que lo que prefiere. Por lo menos. Inglaterra. Que el bicho se la. El Boris Johnson. El primer ministro. Que se lanzó al inicio. Y que la cuarentena no va a servir de nada. Que tal. Sino que todo distanciamiento social. Pero que la economía no caiga. Ya tiene 40 mil muertos. Y ahora le tocó hacer un lockdown. Fuertísimo. Lo que. Lo que está evitando. Ahora. Le tocó hacerlo igual. Pero con 40 mil muertos. Más. O sea con 40 mil muertos. Que se pudo haber evitado. Le tocó hacerlo. Y dijo. Creo que mi solución no era. En Suecia. Estaban igual. Nada. Nada. Siguen sin nada. Pero también la cantidad de muertos infectados. Son muchísimas. En Latinoamérica. Yo creo que. No sé si por las razones correctas. Es bueno que se lance en un lockdown completo. Aunque yo ya estoy sufriendo. Yo digo. Bueno. Pero en qué momento van a quitar esta mierda. Pero es porque. Si Inglaterra está sufriendo. Si Alemania está sufriendo. Si Francia está sufriendo. Si hasta Suecia está sufriendo. Que tienen sistemas de salud dignos. Imagínense aquí en Latinoamérica. Que en el día a día. Sin que nadie se coma ningún murciélago. Ya los sistemas de salud son una mierda. Aquí llegan a caer la cantidad de enfermos. Y ocurre lo que trágicamente estaba ocurriendo en Ecuador. Que era. Gente completamente desesperada. Porque los sistemas colapsan. Entonces. Lamentándolo mucho. En Latinoamérica. En África. O en la Asia. No millonaria. Nos toca hacer un. Y que bueno. No salgan. Porque si no. Nos van a morir. Si ya se mueren en el día a día. Que si. Porque le van a robar unos zapatos. Y le meten 15. Puñaladas. Si le. Le agregamos una enfermedad. Que está en el aire. Y que no podemos controlar. Nos vamos a morir todos más. ¿Cuál va a ser la solución? No lo sé. Pero he visto unas protestas. Que no han tenido sentido. Porque hay gente que se desespera. Por razones raras. Entiendo. Que usted tiene tres créditos. Tres préstamos. Tiene que pagarlos. Tiene una empresa. Necesita salir a trabajar. Y todo eso. Puedo entender la frustración. Pero hay gente. Por lo menos. Vi. Gente de gimnasio. Me imagino. Entrenadores. Fisicoculturistas. Toda esta gente. Que entiendo. Que es su trabajo. Como el de los comediantes. Que el mío requiere público. Y todo eso. Pero están molestos. En Estados Unidos. Esto casi siempre ocurre en Estados Unidos. Porque sabe que los gringos. En estas cosas. Se vuelven unos dementes. Eso se ponen. Locas y pirotécnicas. Estaban protestando. Que quisieran. Que reabrieran los gimnasios. Pero los gimnasios. Igual que los clubes de comedia. Y las discotecas. Son de las cosas. Que menos van a abrir. Porque es donde la gente. Está asinada. Y hay más focos. Contágame. Un gimnasio. Que usted toca todo. Que es puro su. O sea. En el gimnasio. Ya de por sí. Usted. Si alguien no limpió bien una máquina. Alguna mierda agarra. Imagínese con el coronavirus. Lo que no podrá. Agarrar. Que la gente está ahí sudada. Como semidesnuda. Frotándose. Que ya el olor a gimnasios. Y que mierda. Toda esta gente está divina. Pero huele a mierda. Este. Y que de forma. Decidieron protestar. Hacer ejercicio. Con todo. Fuera del gimnasio. Todo junto. Y que sabe que. Si no se van a contagiar afuera. Se van. Protestan. Es bueno. Porque son unos protestantes. Que se mantienen divinos. Es. Sí. No me quieren abrir el gimnasio. Bueno. Pues me voy a poner tan divino. Que no se va a poder negar. A estos abdominales. Y los tipos haciendo su ejercicio ahí. Me imagino que cuando empiecen a protestar. Porque. No abren los moteles. Será la gente mamando huevo. Frente a los moteles. Y que para que aprendan. Si no me dejan entrar aquí. Voy a darle. Aquí yo. Pero en general. Ese es el panorama ahorita. Hay una gente protestando. Está saliendo ahorita. Muy a flote. Gente que no cree en el coronavirus. Que es una mentira. Que para mantenerlo. Manipulado. Ok. Digamos que por qué razón. Algún gobierno querría perder miles de millones de millones de millones de dólares. Solo por dejarlo usted encerrado. Y controlar la población. Eso no tiene ni sentido. Pero ok. Este. Si usted es feliz creyendo eso. Y quiere salir a la calle a arriesgarse. Por favor no se acerque a mi casa. O yo tengo que usar tapabocas para protegerme de esa gente. Uno cuando dice. No es que me tengo que proteger. Yo me protejo bien. No tanto. Bueno. Hay gente que es demente de esa forma. Uno también se tiene que proteger de esa gente que por ahí está llevando el virus a otro lugar. Y de lo último que les quería hablar hoy muchachos para este episodio que he tocado todo. Y creo que no sé si he llegado a cerrar ideas. Pero ahí se los dejo. Les estoy dejando el alma en la cancha muchachos. Era algo que me causó bastante risa porque me puse a averiguar. Y les voy a hablar sobre tecnologías que fracasaron. ¿Tiene algo que ver con lo que está diciendo? No. Pero era para hacer el episodio más variable. Les voy a hablar sobre productos a las que compañías le invirtieron mucho dinero porque creían que dijeron y que tengo esto. Esto es un palazo. Esto lo va a lograr. Y no lo logró nada. Vamos aquí muchachos. Tenemos las tecnologías. Tengo varias que me llaman la atención. Primero, la constante en todas estas tecnologías que fracasaron son todos los lentes de realidad virtual. Los de Google, los de otras marcas que no son Google. Hubo una marca que se llama Magic Leap. Todas las cosas que son lentes para ver realidad virtual aumentadas, fracasan repentinamente. A menos que usted sea un Saiyajin que quiera saber la fuerza de poder de sus enemigos, esa mierda no va a gustar porque la gente usualmente no le gusta usar lentes. Uno los usa porque le toca para ver bien, pero es incómodo usar los lentes. Le estorba para muchas cosas. Y ponerse unos lentes ya, o sea, un accesorio para poder ver unas cosas extras nunca ha funcionado. Ya la gente, hasta que hagan algo estilo Black Mirror, que sea dentro del ojo, nunca va a funcionar. Bueno, muchachos, si están invirtiendo en una compañía de lentes para algo, sépanlo que todas han fracasado. Google ha fracasado como cuatro veces. Todos esos lentes de realidad virtual y todo eso, además de para drogarse y ver documentales o ver porno, no creo que sirva para más nada porque para el día a día es completamente impráctico. Otras tecnologías que han fracasado, muchachos, una cosa más, el Nokia Engage. Bueno, Nokia por sí fracasó todo igual que BlackBerry. Y para que sepan, el fracaso de Nokia, es que no fue un fracaso, fue que digamos que la empresa apostó, es que ese mundo de las tecnologías, si usted apuesta a la cosa que no pega, le va horrible. Nokia apostó a lo que no era, muchachos, y se vino abajo. Y para los que no sabían, Nokia se había residuo en Finlandia. Y Nokia era prácticamente el motor que impulsaba la economía en Finlandia. Y Finlandia se la vio demasiado complicado en el momento en que Nokia se vino abajo. Nokia prácticamente mandaba. Muchachos, se vino abajo y el Nokia Engage, seguro ustedes ni lo han visto, era como un teléfono calculador ahí que era rarísimo, que ni funcionó. Otra compañía que cayó fue BlackBerry. BlackBerry cayó durísimo, eso que sucedió mucho, cuando vino con lo del ping, que era como una mensajería instantánea entre ellos, que funcionaba, que era muy bien. Pero como era tan exclusivo, solo de BlackBerry, apenas empezaba a salir WhatsApp, Facebook, que siempre, si Facebook ve que algo le funciona a alguien, se lo roba esa mierda, lo hace igual y se acabó. Así vio que Snapchat lo hizo con Instagram, lo hace con toda vaina. Entonces BlackBerry, lo único que tenía de increíble, era su mensajería, que era muy privada y todo. Se la robaron y ya BlackBerry se vino abajo. De hecho, mucha gente sigue utilizando BlackBerry, es porque el cifrado del BBPIN, sí es de muchísima seguridad. Entonces, los políticos, la gente que maneja información delicada a esa gente, usted sí la puede ver con BlackBerry, porque la seguridad del BBPIN está fuerte. Pero si usted lo máximo que va a proteger es una foto de unas tetas, no vale la pena que se meta en un BlackBerry. Y de hecho, esa compañía, por eso, se vino abajo. Microsoft ha fracasado en muchas cosas, igual que Google. Google y Microsoft han tirado flechas para todos lados. Bueno, Apple, esas compañías tiran para todos lados. Google intentó hacer el Google Plus, que era como el Facebook de Google, que lo obligaban a uno a hacer Google Plus. ¿Usted se quería meter a buscar algo? Bueno, pero antes instálele Google Plus. Esa mierda no sirvió para nada. ¿Los bichos le tocó rechazarlo? Después de intentar como cuatro años. Google Plus, Google Plus, Google Plus, nada. Google Plus no sirvió. Tenía unos circulitos que yo al final ni entendí. Nada. Microsoft ha intentado el MSN Direct Smartwatch, que era como todos los smartwatches, la mayoría, smartwatch, o sea, relojes inteligentes han fracasado, igual que los lentes. ¿Por qué? Todos esos accesorios que sean como una cosa extra, que usted tiene que tener en el día a día. Ya tenemos el celular. Si usted no me lo hace hacer en el celular, yo no voy a tener un reloj aparte. La gente que utiliza el Apple Watch, ya es porque Apple le dice que es bueno, pero igual que los EarPods. Pero eso en cuatro o cinco años no vamos a dar cuenta y que es un idiota. Es porque el Apple Watch no tiene, para eso es mejor agarrar el celular y que, no es que estoy haciendo aquí, es para nada. O sea, es que tener un reloj que le haga lo mismo que el celular. Si usted tiene el celular en el bolsillo, obviamente va a ser mejor el celular, igual que unos lentes. Es tener como una cosa extra que es mucho más caro para hacer la misma vaina. Uy, puedo leer los mensajes sin buscar el celular en mi bolsillo por tan solo mil dólares más. Ah, bueno, está bien. El Microsoft Zoom era como el iPod. ¿Se acuerdan del iPod? El iPod no es que fracasó, sino que ellos sí dejaron que el celular lo reemplazara porque yo para qué voy a tener un dispositivo que oigo música si ya tengo el celular, que puede ser el mismo dispositivo. Entonces Apple ahí se utilizó la lógica que ya y con el reloj van a llegar a la misma lógica. ¿Para qué voy a tener un reloj que hace exactamente lo mismo que el celular? Cuando el reloj sea el celular y yo no lo necesite, ahí sí yo le digo, ah, y es otra voz. Pero si yo igual voy a necesitar el celular, ¿para qué tengo que andar teniendo esa vaina? Lo único reloj que la lograron medio pegar son los de hacer ejercicio, que le controlan las pulsaciones y todo eso porque tienen otro uso y es otra cosa y igual todavía hay. El iPod de Microsoft no funcionó. Nada, el sistema de canción era horrible. Era mejor comprarse un MP3 de esos de los chinos que ahí seguro estamos financiando la cría de murciélagos. El Kinep, también de Microsoft. El aparatico este que se ponía en el Expo que le captaba el movimiento para que la gente se moviera e hiciera sus deportes. Bueno, la gente de Expo aprendió que uno se pone a jugar a Expo porque no quiere hacer ejercicio físico y si quisiera hacer ejercicio físico, sale a trotar y que yo no quiero estar sudando en mi casa sino yo quiero estar jugando a que soy el Barcelona Fútbol Club con FIFA sin mover ni un dedo mientras tengo los dedos llenos de doritos no moviéndome. Lo aprendieron por las malas. Otra tecnología que fracasó, muchachos, y hasta me da mucho dolor. ¿Se acuerdan de Clippy? El ayudante de Office que era un clip que lo ayudaba y según quisiera. Muchachos, fracasó. Los ayudantes que ya tenían una programación alta. De hecho, si usted ve ya los últimos ayudantes le podían resolver todo. Todos esos ayudantes fracasaron. Ya no salieron los últimos Office. Y el pobre Clippy, muchachos, debe estar despedido. A Clippy lo deben estar usando ahorita que si para revisarse los dientes, que si para abrir una cerradura. El pobre Clippy debe haber caído en las drogas. Clippy va a aparecer un documental de esos de Itru's Hollywood Story. Clippy, que no, después de que me botaron yo caí en las drogas, caí en todo lo demás. Hubo una tecnología, muchachos. Yo he apostado a muchas tecnologías. Yo por lo menos aposté a MySpace. Fracasó, MySpace. Bueno, no, fracasó porque por ahí un tuit de un tipo que le escribió a, ¿se acuerdan de Tom? El de MySpace. Que es el creador de MySpace. Que usted cada vez que entraba a MySpace, él era su amigo. Ay, que tengo un amigo Tom. Le escribió a Tommy que, qué idiota ser Tom, el de MySpace, y ver cómo Facebook lo destruyó. Y Tom le respondió, si ser idiota es a los 22 años vender su compañía en 4 billones de dólares, entonces sí soy idiota. Y le cayó la boca porque obviamente 4 billones de dólares no suena nada a idiota. Y fracasar por 4 billones de dólares me suena algo muy sabroso. Que esa compañía, por si no saben, eso la terminó comprando Justin Timberlake, que le dio como una locura. Y después de hacer la película Social Network, como que se creyó que sí era un líder de la tecnología, se gastó una plata y compró un poco de acciones en MySpace. Y MySpace igual terminó no funcionando para mucho. El Wii U, el que era como un Wii Game Boy, no funcionó para nada. La jugabilidad era horrible. Esa mierda no lo compró nadie. Porque lo divertido que tenía el Wii era esto. Ellos ya aprendieron su lección y en el Switch hicieron como una combinación de todo. Y el Switch sí es increíble. Esta tecnología a la que le dije que yo había confiado, porque me parecía que tenía todo el sentido, se llamaba Proyecto Ara, que era de móviles celulares. Era como un celular, que era como una placa. Y usted iba comprando los móviles que necesitaba. Un ejemplo, usted quiere tres cámaras. Usted le compra las tres cámaras y se la pone. Es como un Lego y usted lo iba armando según lo iba necesitando. A mí me parecía rechísimo porque yo decía, si usted es un gamer, pues le pone los módulos de gamer y ya. Pero es una inutilidad porque la gente no quiere estar comprando vainas y no sabe lo que quiere. Yo quiero que me venda un celular de recho y yo veo si lo uso o no. Y eso lo aprendí. Así tal. Igual hay un Motorola, de hecho lo tenía yo y me lo robaron, que viene con los nuts, que es un Motorola, que usted le va agregando, que si le agrega una corneta, que si le agrega un control, que si le agrega todo eso. Si tienen ese Motorola, cuidado y les pasa lo que a mí, que es que me robaron el celular y después prácticamente me tocaba meterme esos accesorios por el culo porque sin el celular esos accesorios no sirven para nada. Es mejor que si se los van a meter por ahí, sea después que se los roben porque si lo hacen antes y se lo ponen al celular después le queda oliendo como raro. Otras tecnologías que fracasaron. Muchachos, ¿saben qué fracasó? Y yo creía que iba a funcionar. Las mensajerías de robots. Eso venía con todo. La atención al cliente pero que fuera un robot que usted va a hablar y siempre fuera un robot de un robot. Bueno, la inteligencia artificial aún no han llegado para controlar clientes que sean unos completos dementes como cuando un señor le dice que se le dañó el celular porque lo metió en la poceta pero le está mintiendo y que se me dañó el iPhone y el robot le dice ajá, ¿y qué le ocurrió? No, nada. Ajá, entonces ¿por qué se le dañó? No, está botando como agua. O sea, el robot no sabe detectar la mentira, detectar la hipocresía y detectar que usted es un demente entonces obviamente la mensajería igual a mí no me gusta que la mensajería sea un robot porque aunque esto es feo para la gente que trabaja en atención al cliente uno a veces simplemente lo que quiere es gritar a alguien y pelear con alguien porque usted sabe que no le van a poder resolver el problema que si cuando se cae el internet o algo así pero uno lo que quiere es descargar la la rabia y gritar a un ser humano gritar a un robot nunca ha sido este una buena forma para trenar mire Google ha fracasado en cuatro tipos de lentes aquí estoy viendo otra compañía fracasa en lentes y ya eso creo que ha sido ha sido todas las cuestiones de fracasos si quieren han visto más fracasos tecnológicos y les gusta pueden anotarlos aquí hay un fracaso que no es tecnológico pero siempre ha fracasado cada vez que lo han intentado y cuál es el comunismo ese sí siempre fracasa cada vez que lo intentan y ese va en contra de la tecnología y en contra de todo porque lo que hace es fracasar fracasar y fracasar esto ha sido todo el episodio de hoy espero que les haya gustado espero que les haya sido diverso espero que se haya entretenido recuerden que en patreon.com slash nanutria tengo mucho contenido extra información extra hago shows en vivo por zoom este domingo 17 de mayo tengo un show y el jueves 21 de mayo tengo otro show para que sepan que si se suscriben ahorita van a poder ver esos shows el domingo 17 de mayo y el jueves 21 de mayo tengo show y también que casupo.co deberían seguirlos porque tienen los mejores artículos de cuero de lujo y tapabocas que son increíbles chao es Willow the Bill la elite barrera yeah shit oh oh es casi una hora llena de locura y un acento gocho que es una dulzura el perro siempre jodiendo la grabación y el soltando pura desinformación super increíble podcast de la nutria super increíble podcast de la nutria chao 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 chao